Yo me veía hiper delgada, pero quería más, que mira, o comes o te mueres. Una persona con un peso normal puede tener una relación menos sana con la comida que yo. Muy poco me ha pasado para yo lo mal que estuve. Cuando tú tienes un trastorno de este tipo, te vuelves manipuladora, mentirosa. Ya llegó un momento que me dijo, mira, hija, mórete si quieres. Imagínate cómo tiene que estar una madre para decirte eso. Bueno, entre Madrid, Dubái, muchos otros viajes Miami, se viene a sentar a nuestro chester Marta López. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí, la verdad. Bueno, Dubái el último, pero toco más Europa. Dubái últimamente, pero es que hace mucho frío ahora en España. ¿Te ha gustado Dubái? Lo he visto. Es que hace mucho frío en España y a mí me gusta el calor. Entonces es una mezcla entre lo que me gusta, que es la ciudad, y el calor. Entonces, guay. No hace un calor horrible en invierno, entonces pues genial y estoy muy a gusto. Y cuando cojo un hueco que no hay mucho movimiento de eventos y tal, pues ahora, por supuesto, me toca estar aquí. La semana que viene, por ejemplo, desfilo, tengo eventos de Fashion Week y, bueno, ya luego me tocará Europa. Pero en cuanto pueda me marcho otra vez porque es un sitio que está relativamente cerca en avión, entiéndase cerca, no está a dos horas como Canarias. Pero sí que me ofrece la posibilidad de trabajar en tema de redes sociales y como modelo. Entonces, y además tengo amigos ahí y voy con mi pareja y súper bien, la verdad. ¿Ya tienes un grupo allí de conocidos, de gente con quien estás a gusto y disfrutas? Sí, es que yo ya tengo amigos ahí de antes. Tengo amigas viviendo ahí, amigas modelos que viven con sus parejas. De hecho, varios de ellos vivieron a mi boda. Luego yo fui a la boda de otro de ellos en Valencia porque hay muchos españoles ahí viviendo. Pero bueno, es otro tema simplemente que me gusta ir y ya. Bueno, entonces, ¿a ti el plan de mantita, calefacción? Me encanta, pero para un rato. No, de verdad, es que me gusta y me afecta mucho hormonalmente. Además, se lo digo a mi endocrino y es verdad que lo noto. Me afecta mucho el frío, al humor, a todo. A lo mejor le pasa a más gente, seguramente. Pero me afecta y cuando puedo y si tengo la posibilidad, gracias a Dios, soy afortunada, puedo hacerlo. Escaparme al calor, pues la vitamina de siempre es bienvenida. Eso es, eso es. Antes de hablar de desfiles, de si eres afortunada, sino antes de hablar de estas cosas que yo quiero tocar, preséntate porque yo te he presentado como Marta, hemos empezado con tu bye, pero a lo mejor imagínate que hay alguien que no sepa quién eres. Pues me llamo Marta López, Alamo, Marta, Alamo, Marta López. O sea, como me quieran llamar porque al final López es un apellido muy común. Yo en el extranjero siempre cuando no lo saben como escribirlo es como Jennifer López, pero claro, salvando las distancias. Ahí sí que se enteran, ¿eh? Claro, ahí se enteran porque Jennifer López la conoce todo Dios. Pero no, o sea, soy criadora de contenido y soy modelo y bueno, pues viajo muchísimo por trabajo y me siento muy afortunada por ello, como he dicho antes. Me he casado este año, tengo una relación con una persona que es conocida, pero bueno, yo me dedico a mis redes y a mi trabajo y estoy aquí ahora para hablar un poco del tema de nutrición, el modelaje, cómo influencia hoy en día todo el tema de la nutrición en las redes sociales y la voz que podemos tener o que puedo tener yo en mi caso, pues con todo lo que he contado sobre mi trayectoria en cuanto a la relación con la comida y bueno, pues para ver si sirve de ayuda a alguien, pues genial y si simplemente por contar mi historia, pues también, para lo que sea. Lo primero, ya te digo, agradezco mucho que estés por aquí, que al final es para arriba, para abajo, para arriba y para abajo y lo sé. Entonces eso, pues muchísimas gracias. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo nace en Marta esa curiosidad por el modelaje? Pues mira, empecé a ver en el telediario, de pequeña, me acuerdo yo que sé, con ocho años o así, los desfiles y a mí me llamaba mucho la atención el tema de la pasarela, la elegancia de la pasarela, las modelos desfilando, porque además es la parte que más me gusta, la pasarela es la más divertida para mí y luego ya cuando ya tenía, no sé, 10, 11 años, empecé a interesarme por las revistas de moda. Súper prontito, ¿eh? Sí, leyendo, pues, Vogue, Style, las que se venían más en España, Harper's. Y me gustaba mucho además leer todos los artículos de moda, escribía las típicas cartas estas, a veces me han publicado algunas, pero hace mil, de estas que te mandaban luego unas cremas a casa, de regalos, sí, o sea, muy loco. Pero sí, mi gusto por la moda empezó desde muy pequeña, también me gustaban otras cosas, entonces lo mezclaba todo. Yo he sido una chica muy curiosa siempre y me han gustado muchas cosas en la vida y las he intentado compaginar todas, a veces es verdad que también soy una chica muy exigente que luego también nos llevará al tema de qué vamos a tratar luego de la alimentación. Vale. Y cuando te gusta una cosa, por ejemplo, el ballet, yo hacía ballet de pequeña y claro, al final, o solfeo y piano, si quieres dedicarte a una carrera musical, al 100% tienes que dejar otra cosa, es decir, no es un bachillerato o meterte al conservatorio, entonces pues yo escogí, por ejemplo, el bachillerato y eso lo dejó un poco más de hobby, practico piano cuando puedo ahora, doy clases de canto cuando puedo, por supuesto, me encanta la música, de todo tipo, bueno, de todo tipo no. ¿Hay alguna música que no? El reggaetón. ¿No te gusta? A ver, no es que no me guste, a ver, que yo lo bailo, que luego de tanto escucharla en las discotecas, pero me gusta mucho más la música disco, me gusta más la música clásica, me gusta el jazz, que escucho a Itana también, ¿sabes? Sí, te entiendo. No es reggaetón, ¿vale? No es reggaetón a Itana. Pero Daddy Yankee me gusta, por ejemplo, pero que ve dos a mí, dime una canción de qué ve dos y te digo una a lo mejor. Sí, que no es tu punto. Y a mí me pones una foto de Quevedo y yo no sé quién es, que él, por supuesto, yo tampoco sabrá quién soy, pero te digo, son mis gustos musicales y a la gente le llama mucho la atención por mi edad, pero bueno, son mis gustos. Mi padre me ha inculcado mucho eso de pequeña y nada, pues me han gustado muchas cosas, he sido muy exigente y al final me he decantado por lo que me podía decantar, que es que actualmente estoy estudiando online, empecé en la universidad presencial a estudiar ADE, pero por demanda de trabajo y ya tener que pedir cada vez más permisos para no ir a clase, pues opté por pasarme a la universidad online y ya me quedan dos asignaturas. Y no voy a curso por año porque ya te digo, al final, a mí yo quiero sacarme la carrera, me gusta aprender y me gusta estudiar y quiero tener una carrera, pero por mí, ni por mis padres, ni por la sociedad, ni por nada, sino porque me gusta, quiero tenerla. Pero ya te digo, me gustan muchos otros campos como la filosofía o la historia o la literatura y no lo estudio, o la nutrición y no lo estudio. Sí que he leído mucho sobre ello, he hecho a lo mejor algún curso sobre ello, pero ya te digo que no por estudiar algo, que también viene al caso de la nutrición, no por estudiar nutrición, si no estudias nutrición no significa que no tengas ni idea de nutrición, es lo que te quiero decir, porque el podcast es nutrición, te hablo, pero con esto mil cosas. Pero vaya, que me interesan muchas cosas. Sí, 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 al final es como que todo lo que es el arte de la música, el arte del modelaje, todo eso. Sí, el amo del arte, y es algo maravilloso. Eres artística, ¿no?, en ese sentido. Sí, soy muy artística y a la vez muy racional, yo soy un poco rara, soy acuario. Ah, ¿sí? Sí. Acuario, eso yo creo que también, ¿cuándo es acuario? El 15 de febrero, es mi cumpleaños. Ah, ¿yo el 19? Ah, ¿sí? Yo también soy acuario, ¿no? Acuario, claro, sí. Claro, sí, 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 sí. Creo, sí, que es el país del 19. Es que hay gente que me ha dicho que acuario, otros piscis, piscis. No sé si es a partir del 19 o del 21, la verdad, no lo sé. Bueno, hablábamos del tema artístico, del modelaje. Yo quiero saber el otro lado. ¿Es feo el tema del modelaje? ¿Hay cosas feas ahí dentro? ¿En qué sentido? Claro, hay cosas feas como en todas las profesiones. Sí. Pero yo me he encontrado cosas peores en redes sociales. También te digo que, a ver, yo he contado mil veces que pasé un trastorno en la conducta alimentaria desde los 13 o así, a los 17 años aproximadamente. Y yo empecé en el modelaje a los 12 años, cuando me descubrieron por la calle, por así decirlo. Empecé, iba a firmar con una agencia muy importante de aquí de España. Se me cayó todo eso porque al final no estaba bien, estaba demasiado delgada. Y la mujer que me descubrió, que era una representante muy importante en esa época, que ya no está en activo, le dijo a mi madre, en este caso, porque yo era menor, mira, mejor que no sigamos por aquí porque no me está gustando la deriva que está tomando, lo cual ahora mismo agradezco. No lo valoré entonces, tampoco me enfadé porque tampoco era una prioridad para mí. Y tampoco a lo mejor lo entendías. No es que no lo entendía, yo sabía, mira, a ver, es que aquí hay dos cosas, el tema del modelaje y luego te cuento lo otro. El tema del modelaje, como mi agente decidió no seguir conmigo, al principio yo creo, no me acuerdo exactamente si me frustreo o no, seguramente me frustraría un poco, pero tampoco me traumatizó, porque yo no estaba bien y yo sabía que no estaba bien. Entonces empecé a perder peso, yo he sido una chica siempre alta y delgada, es el percentil este que te miden cuando eres bebé y tal, siempre he tenido, he sido alta y delgada, mi constitución es así. Pero claro, cuando a los 12 años o así, 13 años, me vino la regla y empiezas a cambiar un poco las formas y tal y no sé cómo sería mi cuerpo si no hubiera tenido ese tipo de trastorno, pero bueno, no lo sé. La cosa es que, para que veas cómo son las cosas, una chica de clase me dijo sin maldad ninguna en Granada, que en plan me lo dijo así, y Marta estaba echando formillas, porque claro, siempre me habían dicho cachotallo en el cole, porque era muy alta, pero a mí nunca me había acomplejado ser alta. No era un problema para mí, de hecho ahora me gustaría ser más alta. Y siempre era como la delgada y la alta de la clase. Entonces me dijo, ay, estoy echando formillas para que te des cuenta del daño que pueden hacer comentarios que no son malintencionados para nada, porque yo, por supuesto, no estoy culpando a esa chica, por favor, de lo que me pasó, la culpable es, no tiene nadie la culpa, pero es uno mismo, o tus tendencias a, lo que te he dicho antes, el perfeccionismo, la autoexigencia, hay X perfiles que son más tendentes, por supuesto, a sufrir ciertos tipos de trastornos, ya sean alimentarios o de otro tipo, obsesivos compulsivos, del tipo que sea. Entonces, pues esa chica me lo dijo y yo me empecé a rayar. Y claro, aquí viene también lo otro y es que, bueno, es que al final mezclo todos los temas, pero bueno, whatever, que la carrera de modelo se frenó, porque al final lo importante era mi salud. ¿Tu salud? Al final una modelo empieza a trabajar y a viajar con 13, 14, 15 años cuando quieres hacer el development, que es como el desarrollo para que luego ya... Claro, hay chicas que ahora están desfilando, que no son nepo babies, que no son hijas de modelos famosas, que ya tienen un nombre en la industria, pero que ya van trabajando, viviendo solas, o como le pasa a lo mejor a Naomi, salvando las distancias, por supuesto, en su momento, que eso ya no pasa, lo que pasó en la época de los 80, 70, ya no pasa. Ha avanzado un poco. No es que no haya avanzado, no hablo en el tema de la inclusión, hablo en el tema de que ya no te descubren por la calle y te lanzan, es muy difícil, el tema de las redes sociales lo ha cambiado mucho. ¿El portfolio son las redes sociales? Sí. ¿Y te buscan ahí? No tanto, pero no te va a pasar... Lo que le pasó a Naomi Camilo, a Chrissy Tarlington, a Cindy Crawford, o a Linda Evangelista, no te va a pasar a ti, o a lo mejor es una entre un millón. Te quiero decir, si no eres hija de una persona conocida, al final esto todo es marketing. Seguramente cuando Kendall Jenner y Bella Hadid desfilaron para Victoria's Secret y Hadid y tal, había muchísimas chicas en el casting que eran igualmente válidas, pero al final ellas son hijas de quienes son, tenía los seguidores que tienen y al final estos son números. Y yo lo entiendo perfectamente, lo respeto y me parece genial. Y si yo fuera hija de Yolanda Hadid, también haría lo mismo. Así que ole ellas, no lo critico eso para nada. Pero lo que quiero decir es que era una condición, o sea, el requisito casi indispensable para una modelo es empezar a desarrollar tu carrera muy pronto, irte a vivir a model apartment, que es como irte a países distintos viviendo sola, tal, pues al final yo eso no lo podía hacer. Ya no por compaginar o no mis estudios con ellos, sino porque no estaba bien de salud. Yo lo único que me preocupaba era poder comer lo menos posible y adelgazar. Ya te digo, adelgazar lo que podía, porque yo ya venía a estar delgada, pero de constitución. Perdí yo creo que 10 kilos. O sea, pasé de pesar 49 a 39 kilos, que es lo menos que he pesado, pero con unos 73 me di entonces. Y crecí hasta unos 76. ¿Con? ¿Años? Con 13 años. Bueno, llegué a pesar 39 kilos con 17. En 5 años perdí 10 kilos, que es que no es mucho, pero es que tampoco podía perder más. Entonces, es decir, eso es que luego también quiero tratar el tema de la diferenciación entre TCA, delgadez y tal, porque eso hay gente que lo confunde mucho y es cierto que no siendo un nutricionista lo puedo decir por mi experiencia. Pero bueno, anyway, mi carrera de modelo se ha enfocado más al tema de redes sociales, publicidad. También pasarela. Y también editoriales, campañas, lo que sea. Pero empecé a trabajar más fuerte ya a los 20 años, 21 años. ¿Qué pasa? Que ya a los 20, 21 años, para empezar como New Face, que es como una cara nueva, al final mandan a chicas que son mucho más jóvenes. Aunque eres muy joven, con 20 años, por supuesto. Pero al final en el mundo de la moda lo que quieren es crearte y desarrollarte. Eres un producto. Lo cual me parece genial. Entonces, a lo mejor no me ha afectado tanto el mundo de la moda en ese aspecto negativamente porque yo no he vivido eso. Porque estaba tan inmersa en mi problema de salud, ya bastante tenía con lo mío, como para que me afectara lo de otras. Pero sí que es verdad que después de eso me fui a Estambul y me fui a Ciudad de México para hacer un on-stake, que es como estar entre uno y tres meses para hacer castings y tal, presenciales. Y me fui al mes. No me cogían en casi ninguno porque yo estaba pasada de peso porque cuando superé esa enfermedad, que salí sola. Porque, a ver, cuando salí del TCA, que eso luego, si quieres, profundizamos más. Me hinché. Cuando pasas de un periodo de inanición muy prolongado a comer a un periodo de atracón, sin purga porque no vomitaba en ningún momento, lo intenté muchas veces, pero no lo conseguí. Creo que he vomitado cuatro veces en mi vida, creo, de pequeña y una en el COVID vomité, no sé por qué, que me sentó algo mal. Pero, uff, me daba mucho asco. Pero que lo intenté decir, yo estaba mal y yo sabía que estaba mal. En plan enferma. Yo reconocía en todo momento que tenía una enfermedad. Lo que pasa es que, bueno, pues cogí mucho peso y me decían que no en todo porque yo tenía, yo estaba como hinchada, no estaba en mi peso. Hay muchas veces que en la prensa se comparan fotos mías de antes de cuando había superado precisamente cuando me vine a Madrid en 2016. Yo acababa de superar la anorexia a los 17, me vine a los 18 años, 18 años para cumplir 19 a Madrid. Yo tenía la cara como una bolita, pero no digo que estaba gorda, es que yo no estaba gorda. Es que la gente, claro, la gente es como ¿cómo vas a estar gorda? Yo no estaba gorda, yo estaba hinchada. Como una persona que se toma corticoides, o sea, mis células estaban como hinchadas y cualquier nutricionista te lo puede decir o cualquier endocrino. Total, total. Cuando pasas de no comer a comer un montón, el efecto rebote como los competidores o lo que sea. El cuerpo cambia mucho, de forma. Y el cuerpo no lo procesa bien y yo he tardado en este proceso desde 2016, que te digo, ahora que estamos en 2024, yo ya hace creo que cuatro años o así que yo mi peso, primero que no me peso, pero mi metabolismo se ha ido regulando solo, yo no he hecho nada para adelgazar. Entonces, yo tuve un periodo de atracón de tres o cuatro meses después de superar el trastorno porque lo necesitaba y porque me daba la gana, o sea, me apetecía comer. A mí, mira, a mí me sacó del TCA el tema de las redes sociales paradójicamente porque a mí me gusta mucho la nutrición, me gusta mucho comer además y me gusta mucho saber lo que como y considerar la comida como mi gasolina, es decir, o sea, tener mucho en cuenta los macronutrientes que ingiero. Entonces, pues eso me salvó mucho verla, ver, fue cuando se inició Instagram de hecho, veía fotos de comida así como súper colorida y tal y era como, ya era el tramo final de mi enfermedad y yo estaba muy harta, fue muy difícil, eran unos rituales, unas obsesiones, psicológicamente estaba agotada de no verme bien nunca porque al final es una enfermedad en la que no te ves bien. Conlleva una dismorfia y efectivamente... No es que me viera, es que yo no me veía gorda para nada. te ves diferente pero no te ves cómoda con tu cuerpo. ¿Puedo? No, es que yo no creo que me viera, yo me veía hiper delgada pero quería más, ¿sabes? Es lo que te digo, el del factor de la autoexigencia, que la gente, la imagen está, al final, el poder de las imágenes, fíjate, te ponen, por supuesto que la mujer en algunos casos es así, pero yo te cuento el mío. Al final, hay un error para mí, a mi parecer, porque yo he pasado por a lo mejor 10 psicólogos durante mi enfermedad, le mentí a todos, a todos, ¿sabes? Es que si tú no quieres salir de un problema así, no vas a salir, a mí me querían ingresar a un hospital y mi madre me dijo que no, le dijo a la nutricionista, no la van a ingresar, ¿por qué? Porque cuando yo saliera del hospital, va a volver a dejar de comer, entonces, ¿para qué? Es decir, que los hospitales están geniales, los psicólogos están geniales, pero tiene que haber una voluntad de la persona de salir de ahí, es como una adición a las drogas, una adición al tabaco, una adición al alcohol o a cualquier cosa, tienes que querer tú salir de ahí. Tienes que haber un poco de... Entonces yo, hubo un momento que dije, en la última consulta de la nutricionista me acuerdo, además que se me quedó clavado, mira, o comes o te mueres, entonces, claro, yo empecé a ver las fotos de comida en Instagram, de ejercicio físico, de cuerpos bonitos, a mí me gusta estar delgado, no es un problema que a mí me gusta estar delgada, la gente hoy en día parece que es un problema, que te gusta estar delgada. Porque las pieles están muy finas y tú solo sabes y no nos ha hablado. Eso lo hablamos luego, si quieres, porque eso da para mucho y de verdad que es que me apetece hablarlo, porque es una cosa, amigo, para un extremo y para otro son las cosas muy distintas. Esto está hablado, ¿qué pasa? Que yo digo, ojo, pues yo ya puedo tener el cuerpo que quiero y poder comer y por qué no voy a poder comer. Entonces, como que un día, te lo juro que me levanté y empecé a comer. Rollo, me acuerdo que me tomé un paquete entero de galletas integrales, porque no había bollería ni cosas de esas en mi casa, ahora no la hay tampoco, pero porque no me he educado comiendo así ni mi madre me ha educado comiendo así, no se ha comido mal en mi casa nunca y eso es algo positivo, no es algo que te induzca a un comportamiento obsesivo, al revés, es que la gente lo tiene como muy... Sí, no, no, por supuesto, yo ayer hacía un vídeo en el que veo que últimamente los jóvenes no saben cocinar nada. Yo no sé cocinar, pero... No me digas esto, algo sabes. Sí, a ver, obvio, pero bueno, o sea, que tengo... Si se sabe cocinar un poco... Sí, sí, por supuesto, obvio, un poco sí, pero para comidas elaboradas yo salgo a comer que hay restaurantes maravillosos. Pero me refiero a... Que no, pero que tienen un mal concepto de... Claro, y eso es educación también, nutricional. También educación y también el tema de los precios y eso, pero sí que es verdad que la gente ve normal desayunar una porra con café, ¿sabes? Y a mí me ven desayunando o rompiendo el ayuno o lo que sea con avena, con tal, y lo ven raro. Y es como, a ver, amigo, es que el problema no es... Es que... El problema es que hay una muy mala educación nutricional. Es que tú ves a un nutricionista hoy en día y que me perdonen y se me echaran encima mandarte una tostada de pan de molde integral. Bórralo de pan mismo porque por si acaso me contratan en mismo no quiero luego crear yo enemigo. De pan de molde... Te dicen una tostada de pan de molde integral con pechuga de pavo. Es decir, hay muchas opciones más que no es eso. O galletas integrales. Hay muchas opciones que no son eso, que están muy bien esas cosas. Y real food y tal y todo el rollo, yo muy bien real food pero hay que hacer un equilibrio, amigo. Cuidado que es mi archienemigo que a los ríos, ¿eh? ¿En serio? Bueno, he tenido ahí mis polémicas. Yo no he tenido contacto con él ni nada, pero... Yo creo que es muy drástico lo del real fooding y... Yo creo que hay tiempo y hay que vivir para todo y que la vida es una y hay que disfrutar. Efectivamente. Es decir, yo voy al cine y tomo palomitas y tomo patatas fritas y tomo gofres. Claro. Hay gente que no, y tú lo has vivido. Pero es que el problema es que un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Hay que diferenciar entre delgadez y trastorno de la conducta alimentaria. Correcto. Porque la gente asocia el estar delgada con tener un trastorno de la conducta alimentaria y a lo mejor una persona con un peso normal, normal, que es que ya no sé lo que es normal, se... Puede tener una relación menos sana con la comida que yo. Sí, claro que sí, por supuesto. Que estoy mucho más delgada. Entonces, para mí, una relación sana con la comida es lo que tengo ahora yo y es que yo me puedo comer lo que me dé la gana que en la vida me siento culpable y a mí eso antes no me pasaba. Eso es muy importante. Entonces, yo antes me comía un trozo de pizza, yo me acuerdo perfectamente de salir a El Gondoliere, que es un restaurante maravilloso en Granada, que además solo está en Granada, no sé por qué, lo deberían de traer aquí, que me encanta. Pues había como un sitio como de pizzas express y yo me iba los viernes con mis amigas a comer después del colegio. Me acuerdo que todas se pedían, porque yo nunca dejé de comer, pero comía muy poco. Tenía esa fuerza de voluntad de castigarme, pero además de castigarme y decir, como muy poco. Pero heavy, o sea, ahora si quieres te cuento rituales que tenía en plan heavy y esto no lo cuento, lo cuento ahora riéndome, gracias a Dios, porque lo puedo contar riéndome. Y además lo cuento para un mensaje de ánimo, para muchas madres que me puedan estar viendo, me puedan estar escuchando, que tengan hijas con este problema, que me escriben además por Instagram muchas, porque lo he contado porque quería ser real, no por nada. De hecho, hay mucha gente que me ataca por eso, porque dicen que todavía lo tengo porque estoy delgada, en la asociación errónea que tenemos. Pero me escriben muchas madres preguntándome que cómo pueden hacer y yo siempre que he podido les he respondido, les he incluso alguno dado mis números y algunas me han llegado a escribir diciéndome que les he ayudado a que a sus hijas o a su hija o lo que sea y yo de verdad que no sabes la sensación que es el viviendo como he vivido yo la culpabilidad de por comerte una patata frita ¿vale? O estar yo he estudiado interpretación de pequeña ¿vale? De pequeña desde los 15 estuve tres años me acuerdo que tenía un ritual que era todo el rato estar con las piernas así moviendo porque quería que era como quemar calorías la clase duraba el sábado todo el día como un intensivo de ocho horas Y eso luego te pregunto ¿te acarreó algún tirón o alguna situación de dolor? No, no me acarreó nada No entiendo Yo de verdad que muy poco me ha pasado para yo lo mal que estuve Me mareé creo y me desmayé dos veces ya al final de la enfermedad Yo me levantaba a las tres de la mañana para hacer sentadillas abdominales Mi casa tenía cuatro plantas me subí a la cuarta planta a lavarme los dientes habiendo un baño en cada planta ¿Para hacer ejercicio? No, para lavarme los dientes para subir escaleras Exacto Para hacer ese ejercicio de subir esos cuatro pisos Le hacía a mi madre levantarse a las seis de la mañana a mi pobre madre que es una santa mi familia me ha apoyado Eso te quería preguntar ¿Te han arropado? Buah, un montón Es que la familia es muy importante A ver mi madre es que es muy difícil ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un trastorno de este tipo te vuelves manipuladora mentirosa Contigo misma incluso Por supuesto y con los demás Lo importante eres tú y comer lo menos posible y todo el que sea un psicólogo por ejemplo que lo que te haga es que vayas a comer más es el enemigo Enemigo Entonces Yo me he llegado a inventar Yo era una tía que sacaba todo 10 Todo O sea era estudiar comer poco estudiar comer poco no tenía otro propósito en la vida Falsificaba notas Esto lo he contado creo en mis redes Para salir cinco minutos antes en mi colegio estaba muy cerca de mi casa mi instituto Esto en el instituto en primero bachillerato Para salir cinco minutos antes de clase llegar a casa Mi madre trabajaba Mis padres son médicos los dos Mi madre es enfermera y mi padre médico sanitario los dos Y mi madre nos dejaba la comida preparada a mi hermana y a mí Y entonces me salía y corría la cuesta para arriba Corría porque si no pensaba que O sea era como no es que pensara que iba a adelgazar Simplemente era un ritual Era como un castigo que me ponía Yo me castigaba muchísimo Si no había deporte no había movimiento había culpa Sí No movimiento Rituales Eran rituales sin sentido Tío Pero sin sentido ninguno En plan Rituales Hacerme O sea Mi madre le hacía levantarse a las siete de la mañana para hacerme una foto de cómo tenía las piernas Yo Yo tenía una sensación con mis piernas Con lo delgadas que las tenía en plan y con todo eso No con la barriga ni con los brazos con las piernas Me las comparaba además con todo el mundo Bueno O sea Era una cosa Y mi madre de la pobre ¿Qué hace? Es que eso te iba a decir ¿Qué hace? ¿Qué rol es el que ella...? Claro Es que ¿qué haces? Pero ¿cuál tuvo ella? Ella me apoyó mucho Te apoyó con todo Y mi hermana ¿Tu hermana que es más mayor o más pequeña? Más pequeña Y mi hermana Y mi hermana también tuvo sus cosas con la comida que luego me lo contó y se me cayó el alma en los pies porque digo no se lo deseo a nadie mucho menos a mi hermana El pasar por lo que pasé yo y mi padre también Mis padres se divorciaron en ese momento pero no por mí sino por sus cosas y tal No fue una cosa traumática para mí pero mi padre también me ha perdido un montón lo que le dejé porque yo tenía como una relación como más estrecha con mi madre pero igualmente me llevaba genial con los dos pero mi padre es verdad que estaba menos en casa porque trabajaba en Jaén Vale Y entonces bueno pues mi madre era la que casi siempre estaba y pues eso nos dejaba la comida preparada y yo pues imagínate nos ponía arroz con pollo Vale Para comer Pues yo hacía con muslos de pollo y además lo hacía súper rico el pollo a la vasca con arroz salvaje y es riquísimo Suena bien Le quitaba la mitad del pollo ¿Vale? Porque claro mi madre no venía a casa hasta después de que nosotros comiéramos No lo veía Y mi hermana no lo veía Yo empezaba a comer y tal en plan yo ya estaba en casa le decía a mi hermana que había salido antes mi hermana tenía un curso menos que yo tampoco ni le iba ni le venía No se enteraba No es que no se enterase a lo mejor no se quería enterar ni quería meterse en conflicto Entonces es que al final ¿Sabes lo que pasa? Que cuando a mí me intentaban decir algo yo gritaba me ponía me ponía a arañarme Eras temperamental ¿No? Temperamental o sea estaba fatal todo lo que saliese de lo que yo quería era un ataque para mí y yo respondía de forma agresiva yo me volví eso agresiva mentirosa manipuladora Recuerdo que si no cenaba después de las antes de las 8 armaba unas armaba unas Pero parabas en casa que te cagas Era un estrés continuo para todo y entonces eso al final mi madre me acuerdo que la pobre me dijo una vez eso lo dijimos en un podcast que hicimos Kiko y yo en otro canal y que vino mi madre de invitada además que nos pusimos a llorar los dos porque claro es que al final fue muy duro y la gente dice lo del TCA ahora en redes es muy a la ligera pero te lo juro que yo lo pasé muy mal y mi madre también sobre todo y mi hermana y mi padre también pero de verdad que mi madre y mi hermana sobre todo y y recuerdo que que mi madre me me ya llegó un momento que me dijo mira hija muérete si quieres imagínate cómo tiene que estar una madre para decirte eso No podía más Es que es que no podía más y luego tú imagínate yo llegar a las reuniones familiares después de ver mis abuelos mis tíos cómo estaba yo que otra vez cómo es como me siento tan afortunada de haber salido de haber salido sola con ayuda de mi madre y mi hermana y mi padre y mi familia pero de haber tenido los ovarios de decir prefiero vivir o sea no quiero morir tengo mucha vida por delante tengo muchísimas cosas por dar tengo una vida que vivir y quiero vivirla y me puse a comer hubo una época que obviamente no me gustaba mi cuerpo pero lo viví como parte del proceso hay muchas chicas que también me preguntan no te estoy dejando preguntarme nada pero es que a mí yo he cantado no 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 Marta yo he cantado me conoces yo he cantado pero digo no sé que eso me hay muchas chicas que me dicen bueno y cómo superaste lo del trastorno por atracón yo tampoco lo viví en ese momento como un trastorno por atracón seguramente si lo sería pero a mí no me afectó es decir no me no me gustaba como estaba pero luego lo viví como o sea llegué un momento que ya digo mira ya no me apetece comer tanto ya no necesito tanto y ya empecé a comer más normal y mi metabolismo se empezó a estabilizar pero ya te digo yo salí gracias al gusto por la nutrición y por el ejercicio físico y salí completamente sola sin ayuda de ningún psicólogo y ahora yo ahora tengo psicóloga yo voy a terapia online mi psicóloga es maravillosa soy súper fan de todo lo que sea ayudar pero el problema con este tipo de casos es que muchas veces se tratan como un estándar que pasa por ejemplo como con lo del IMC es decir a mí la gente me dice con el tema de lo de la delgadez del TCA y tal que es que si el IMC el IMC vale si es un factor a considerar pero el IMC no mide la composición corporal entonces claro sonrío te interrumpo porque es que esta semana he hablado de esto en Instagram y justamente hoy hemos grabado un podcast de esto de que el IMC ya debería de morir desde hace mucho tiempo yo no creo que se debería porque al final yo creo que se creó en su día hace muchísimo tiempo para controlar la obesidad de la población en general la obesidad sí pero al final hoy en día como ya no hay casi estudios generales que lo que interesa es los patrones personales y la composición corporal a eso me refiero eso es un patrón pero la cosa es que en España por régimen si me equivoco la gente en general está muy desinformada en cuanto a esto bueno claro sabes que sí claro es que al final la gente no entiende que comerte o sea comerte un si tú haces una semana tú imagínate un régimen porque claro ya van dieta a régimen la dieta es el conjunto de alimentos que tú ingieres en un día un régimen es un régimen específico de comidas entonces ya la gente lo dice mal ya de entrada pero un régimen a base de donuts vale contando calorías imagínate contando calorías esta es otra cuando yo tenía TCA contaba todas las calorías del mundo contaba 20 calorías por chicle de melón me alimentaba básicamente a base de chicles amigo ahora me encantan los chicles de melón los ves de otra forma ahora ya hombre claro me encantan los chicles de melón y me como a lo mejor 4 pero no sé es diferente claro obvio yo no me siento culpable por absolutamente nada te lo juro por Dios me alegro un montón y yo me alegro claro por mí quiero saber una cosa antes por cerrar ese has agradecido a tu madre por cerrar ahora vamos a mil veces que le dirías que le dirías a tu madre que le has dicho ya le escribía cartas ahora que ya estás en una situación mejor con tu cuerpo con tu alimentación se lo agradezco cada vez que tengo oportunidad hablamos del tema y tu hermana también a mi hermana por supuesto y de verdad y a mi padre y a mi familia y hablamos de ello y es como joder es que pensábamos que no iba había momentos y mi familia me ha dicho que había momentos que pensábamos que no salías es que al final es un peso muy bajo muy bajo y eras una niña yo tenía osteopenia para que te hagas una idea osteopenia para que la gente no lo sepa es el principio de osteoporosis yo tenía era como una mujer premenopáusica incluso peor porque faltaba mucho calcio claro por supuesto entiendo que habrías perdido la regla durante mucho tiempo perdí la regla la tenía solo con anticonceptivos progesterona a tope no la tenía por los suelos imagínate que te daban progesterona para favorecer y la tenía baja igual pero que tenía la regla por los anticonceptivos y no no ahora de hecho yo dejé los anticonceptivos hace dos años hace un año y ahora tengo porque tenía las reglas súper descontroladas y las he tenido siempre muy descontroladas eso cada mujer es un mundo pero ahora me viene la regla súper regular y para mí un factor de salud es que te venga la regla es decir a las chicas cuando compiten o cuando pierden mucho peso o por estrés también a veces pasa te puede ir la menstruación y para mí eso es un indicativo muy importante de salud más que el IMC por supuesto pero a mi madre por supuesto sí que le he agradecido volviendo a lo que me has dicho antes y se lo agradeceré toda la vida y estar viva pues gracias a mí eso es lo primero y también gracias al apoyo que he tenido pero por ejemplo volviendo a lo del tema del IMC la gente confunde mucho aquí imagínate eso en una semana esto lo acoplas si quieres a lo otro porque estamos liándonos de temas no 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 una semana al final piensa que no es una entrevista de televisión que también es formato podcast al final las calorías es algo que que yo contaba cuando tenía un TCA y ahora no cuento calorías en plan hay gente que me pregunta cuántas calorías que esta es otra primero antes de lo del tema de los donuts recuérdame lo de los donuts ahora primero la mayor creo que estamos en un país donde se promueve la obsesión por la alimentación sí claro estamos hartos de ver en las noticias en las revistas en tal cómo no coger peso en navidad cómo no tal pero eso no lo vamos a cambiar porque eso es imposible entonces el problema es educacional sí claro entonces tú te vas a Estados Unidos y los batidos de proteína están normalizados aquí los batidos de proteína tú la gente se cree que te estás tomando un batido de proteína si te vas a poner como el muñeco de de michelin no como el muñeco este del arnold ¿sabes? bueno sí sí un tío fuerte un tío fuerte y es como un chaval que la proteína un batido de proteína es simplemente una proteína que se asimila mucho más rápido para después de entrenar te tomas el batido o aminoácidos o lo que sea y te entra a lo mejor mejor que una que una pechuga de pollo yo que sé que no es comida real se tiene demonizado sí evidentemente el pollo es mejor porque te lo ofrece de otra manera o no no lo sé a mí me sienta muy bien el batido de proteína ¿qué quieres que te diga? no no y también tomo pollo pero lo que te quiero decir es que es cultural aquí está normalizado desayunar sobaos con colacao ¿sabes? entonces que me parece muy bien quien lo haga pero entonces estamos al final primero desde una cultura de comer la dieta mediterránea es súper rica como para comer un sobao con un colacao ¿sabes? pero estamos todo el rato con outputs de cómo adelgazar después de navidades cómo tal cómo no sé qué yo creo que es un problema más de opinar porque al final en este país se opina de todo Marta claro somos libres también pero me refiero cuando digo que se opina es yo creo que hay unos ciertos se cuestiona no no y opinar desde el respeto se puede opinar pero la cosa que no se respeta totalmente de acuerdo a eso me refiero porque quiero decir el tema ahora hablaremos de esto justo y te recuerdo lo de los donuts pero por aportar a lo que tú dices esto pasa y es que es mi trabajo yo lo veo como el batido de proteínas está mal porque te dan no sé qué pero los sobaos es que ni una cosa ni la otra si una persona ha decidido tomar un camino otra cosa es que sea tu pareja tu familia tu hermana pues oye pero hoy en día que como en un día y todo el rato yo no lo hago claro y me lo piden y Carmen Santaella aquí lo vi que dice que lo dejó de hacer porque le criticaban y porque la llamaban de todo y te puedo decir es que es es que te puedo decir de cosas de Carmen es que es que digo madre mía la pobre chica tío la pobre chica es que es vergonzoso pero si es que a mí o sea yo por contar esto por estar haciendo esto que luego tendré titulares y cosas yo he habido marcas que a mí me han rechazado por haber contado que tenía un TCA ¿vale? pero marcas que tengan que ver con la alimentación no marcas no las podemos decir no por si acaso cambian la política a ver amigos al final mira ser real para mí ha sido siempre una máxima en mis redes y yo nunca he tenido ningún problema en contar que he tenido un problema de alimentación ¿dónde has estado más expuesta? porque lo he superado ¿en pasarelas o en redes sociales? es que te hablo de redes porque es que en pasarelas a mí no me ha pasado nada de esto en pasarelas para mí ha sido todo tan bonito hay tanto un compañerismo y hay tanto y también te digo que yo como como he empezado tarde a moverme en pasarelas y tengo ya una autoestima bastante trabajada y ya cariño a mí no me afecta lo que me digan los demás ni me afecta ver una chica que a lo mejor está más delgada que yo porque claro yo mucha gente me comenta es que estás anoréxica tal no sé qué en fin es que claro te decimos lo de anoréxica muy a la ligera digo madre mía si vieras las chicas que van conmigo a los castings de Milán que están que es que yo tengo masa muscular o sea yo tengo una composición corporal que venimos a eso también que tengo mucho músculo o sea yo no trabajo el brazo yo lo tengo tonificado sabes que no digo que lo tengo musculoso pero lo tengo tonificado hay masa muscular eso es yo si tuviera si quisiera tener un brazo sin tonificar no podría porque es mi constitución igual que la cintura o sea es mi constitución tengo muy poca cintura pero yo veo a chicas en Milán conmigo en los castings y son en plan así y no se me ocurre pensar si lo que comen o no comen ni me comparo con ellas cuando yo tenía ese problema yo me comparaba con todo Dios pero con todo Dios ahora con nadie entonces yo sé que no tengo un problema si alguna persona se compara conmigo a lo mejor el problema lo tiene esa persona conmigo o con quien sea yo veo a Mil modelos y sigo a Mil modelos que me parece que tienen cuerpazos porque cada uno le gusta el cuerpo que quiera o sea a ti te puede gustar una tía a mi hermana por ejemplo le gusta una chica más musculosa o lo que sea y a mí porque ella es más del fitness y del rollo y a mí me gusta más un cuerpo más yo que sé a mí yo veo el cuerpo de Nieves Álvarez por ejemplo me pillase con modelos no conozco es una modelo super famosa que además escribió un libro sobre como superior ella a su TCA que me lo leí además y me llevo muy bien con ella y es una persona maravillosa tiene un cuerpazo la tía tiene ya creo 50 años pero atlética super me gusta mucho el ballet también te digo me gusta mucho esa estética de de delgada de estar delgada pero estar sana y tal y es lo que estoy yo o sea tú me ves y yo no parezco un espíritu no 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 yo yo creo que no me gusta opinar de la gente pero y yo me veo un cuerpazo yo no nunca opinaré del cuerpo pero sí que en ningún caso parece que estás ni poco sana de verdad claro no pero es que pero que si se lo parezco a alguien me da igual es decir si me lo comenta Antonia que tiene que pesa 80 kilos pues a lo mejor para ya estoy anorésica no lo sé mira amiga es lo que decíamos se puede opinar muy fácil muy fácil y sí y muy impunemente de tu cuerpo de lo que comes de tu familia a mí me han pedido que coma en un día y yo me niego a hacer que coma en un día ¿para qué? o sea para que se me echen encima primero para eso y segundo porque yo como te digo tengo la suerte de tener una autoestima lo suficientemente trabajada y la capacidad de no compararme con lo que come otra persona es decir yo no voy a ver lo que como una tía que me gusta el cuerpo que tiene y me voy a poner a comer lo mismo porque tengo dos dios de frente pero esto pasa pero esto pasa y lo relacionas ah mira lo que come Marta claro y cada cuerpo es un mundo cada constitución es un mundo cada persona recibe yo puedo recibir los minerales y los nutrientes de una manera que tú no los puedes recibir por lo que sea y has leído cosas de nutrición yo sé mucho de nutrición yo no soy nutricionista pero sé mucho de nutrición es que no hay que saber no hay que tener una carrera para saber de algo que la gente también con esto está muy así es como hay que tener una carrera para poder ejercer para poder saber pero es que yo no yo no quiero ser ejemplo de nada yo simplemente quiero contar lo mío pero en el tema de que como en un día al haber pasado por un TCA y al ser modelo y estar delgada y tal no me gusta hacerlo primero porque paso de que de que me estén diciendo tener que dar explicaciones porque además yo soy una persona que me conciencio mucho con el malestar o bienestar de otra persona que eso que así me va al final tengo más quebrado de cabeza yo que los demás y no quiero hacer daño a la gente entonces yo lo que menos quiero es que una niña me esté viendo y diga pues si come esto yo voy a estar así por si le gusta mi cuerpo no quiero no quiero causar obsesiones a absolutamente nadie entonces por eso no lo hago por responsabilidad también con la gente que me sigue aunque te digo que lo que como es muy normal pero también te digo que subo una pizza o una hamburguesa que he comido hoy y yo tengo gente comentándome que seguro que la vomito entonces es decir a mí eso no me afecta porque porque tengo la suerte de que no es verdad y que yo vivo muy feliz y muy a gusto con lo que como y no tienen ni idea la gente de lo que como mis amigas me lo dicen las jodas y es que si supiera la gente lo que comes es que no digo es que como como un montón por supuesto que no como un montón yo como cuando quiero y sé conozco mi cuerpo es muy importante conocer tu cuerpo a lo largo de todos los años dedicándome al tema de la nutrición porque al final cuando empiezas a leer sobre calorías sobre tal no sé qué desde los 12 años hasta que ahora que tengo 26 pues imagínate lo que sé y lo que conozco mi cuerpo entonces yo conozco mi cuerpo y sé las cosas que puedo hacer y no y a veces sé cosas que me sientan mal y las hago igual porque me apetece te quiero decir que no soy la típica que digo no es que estoy comiendo todo el día un montón no porque no es así no es verdad yo entreno y como pero no me obsesiono hoy por ejemplo es miércoles creo hoy es miércoles y yo normalmente los miércoles no me como una hamburguesa pero si me apetece comerme una hamburguesa sí y hoy esta noche voy a cenar a un restaurante con otra amiga y voy a comer lo que me da la puñetera gana a mí me alegra escuchar esto de ti pero te lo juro por Dios que la gente no se cree que hago eso y para mí eso tampoco me importa que la gente se lo crea o no también te digo porque yo vivo sola conmigo vivo bueno vivo con mi marido para que no se piense nadie pero digo que al final naces solo te mueres solo es que siempre digo lo mismo pero es que es así tío es tu conciencia yo estoy muy a gusto yo no me siento culpable entonces a mí tú Antonia María Jesús no me vais a venir a decir que yo me siento mal porque no me siento mal entonces ojalá vosotras no tuvierais que estar diciendo que no como fruta por la noche porque me están diciendo desde la televisión que engorda la fruta por la noche entonces tío yo por ejemplo en casa yo no tengo pan porque me encanta el pan y me como el pollo entero pero cuando salgo a comer que salgo mucho a comer por mis circunstancias laboral o lo que sea como el pan que me dé la puñetera gana sí que al final tienes un equilibrio y que la gente tiene que entender tengo un equilibrio de lo que vives aparte obviamente que tengo un físico para mi trabajo pero que si no fuera modelo yo tendría este físico y también te digo ahora en el momento que estamos de inclusión de la de modelos curvy y tal no sé qué no sé cuánto hay muchas veces que tú estás en un limbo y yo ahora mismo estoy en un limbo yo ahora mismo de hecho me hace mucha gracia porque mi agente en Milán me dijo cuando estuve en septiembre el año pasado que tuviera cuidado con trabajar los cuádrices porque se me marcaba mucho vale y claro eso se lo dices a una chica que a lo mejor es más joven y se acompleja con sus cuádrices claro por supuesto y digo mira a mí me encantan mis piernas amiga pero esto una porque estoy muy firme yo tengo que yo tengo yo tiendo muscular yo tengo un nivel de testosterona mayor que a lo mejor el de otras chicas eso es bueno en mi caso porque es que al final es lo que te digo la composición corporal no es lo mismo que el IMC y no lo mide el IMC o sea el porcentaje graso pesa lo mismo un kilo de paja y un kilo de hierro y el volumen es distinto vale entonces yo tiendo a muscular soy una chica que tengo una constitución muy atlética la reina Leticia a la vez pues yo me veo así de mayor en plan te entiendo soy una tía que tiendo a muscular entonces mi agente me dijo ay Marta tal no trabajes mucho los cuádrices porque se te marcan mucho al andar y a mí me encanta y yo como me da igual o sea por aquí me entra por aquí me sale no me lo dijo en plan mal porque hoy en día tienen mucho cuidado con ese tema afortunadamente pero a lo mejor a otra chica le hubiera afectado más a mí no me afectó pero te digo un ejemplo yo si tuviera ahora mismo 10 kilos más repito no me peso pero más contorno más medidas trabajaría mucho más de modelo pero a mí me gusta estar así entonces trabajo en lo que me en lo que puedo o sea lo que me llaman ahora la tendencia está cambiando un poco ahora más a comercial con todo el tema de de otras estéticas que están entrando y y bien por mí porque porque al final ahora con el todo el tema curvy que me parece súper bien siempre que estés sano pues a las chicas que somos un poco más atléticas y un poco más es que yo no diría perfectas pero sí que una medida 90-60-90 yo tengo 83 59 89 y es una medida que es la que piden en todas las pasarelas estándar y quien diga que no miente es decir o eres curvy o tienes esas medidas pero luego también es la altura yo mido unos 76 y si no mides unos 80 a veces no pasa ni el corte ¿me entiendes? entonces es como un poco complicado ¿cómo cómo funciona esto? uff depende me refiero a con la marca es decir ¿a ti una marca te llama para desfilar con su marca o cómo funciona? es que yo no lo sé no eso es complicado tienes agencias en cada país yo tengo agencia ahora mismo en Alemania tengo agencia mi agencia madre está en Nueva York estoy ahora con el proceso de visa de Estados Unidos ¿desfilas en Nueva York en la que va a ser ahora? no porque no tengo visa todavía vale y ahí como no tengas visa no trabajas y si ven que has trabajado sin visa amigo estás muy jodido vale no puedes yo he desfilado en Milán en París y aquí en Madrid desfilará en Madrid ¿y se puede decir con qué marcas has desfilado? eso sí ¿no? sí claro he desfilado en París para George Beika en Alta Costura desfilé aquí en Madrid ahora desfilo para Desabel Sanchis he desfilado para Acusto para Lola Casade para para qué más he desfilado yo aquí para Odette para es que no me he olvidado de las marcas y luego en Gran Canaria en Fashion Week para una tira de marcas de lencería de bikini ¿el top que es para ti? o sea ¿qué sería? es que ya no es pasarela es que la gente tiene muy confundido eso yo perdona que es que yo no 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 para mí el top sería Victoria's Secret pero ahora como ya no se lleva lo de Los Ángeles de Victoria's Secret por ejemplo yo tendría esas medidas que piden sí que las doy años atrás claro años atrás vale pero claro eso está muy demonizado ahora entonces ahora parece que es tener un cuerpo como el mío en el que pues estás atlética y estás delgada y tal es como un crimen ¿sabes? parece que estás matando gatitos o algo así pero no y se penaliza mucho entonces cuanto menos trabajado se vea tu cuerpo mejor ahora en la industria pero depende puede cambiar y a lo mejor un cliente yo qué sé una marca de ropa interior es que ahora está buscando modelos mulatas y el año pasado te quería pero que son tendencias es que al final claro son tendencias y ahora pues lleva mucho más lo curvil o las chicas más andróginas o algo así entonces yo por ejemplo Estados Unidos es muy mi mercado Sudamérica también Dubái también por debajo de la yo perdona si no sé estructurar pero por debajo de una Fashion Week hay otros trabajos ¿no? que hace una modelo es que es distinto hay pasarela hay comercial que son anuncios en televisión anuncios de televisión para mí en España es muy difícil porque al final lo hablaba el otro día también en otro podcast al final esto es oferta demanda ¿qué demanda la gente? gente normal entonces tú ves un anuncio de aceite de oliva y ves a gente normal no ves a una modelo casi ninguna modelo la cogen para eso o cogen a chicas más estándares que no tengan a lo mejor una una cara tan 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 comercial o sea le gusta algo comercial pero más estándar y luego los anuncios de cosmética los hacen ya directamente supermodelos actrices entonces está un poco el mercado más copado por ejemplo los chicos de 50 55 60 años que están así como que los ves con buena pinta trabajan mucho en comerciales eso es una parte yo en España no lo hago porque soy conocida o sea yo al ser conocida ya directamente no entro me ven en un casting como modelo anónima y no me cogen por la fama por la fama sí claro porque es como me conocen en España por ser la pareja de Kiko y bueno pero fuera no fuera sí que trabajo en comerciales yo por ejemplo en Dubai en Abu Dhabi en este caso hice un comercial para los hoteles Shangri-La y era un comercial no en televisión pero sí para uso de redes sociales y tal y eso es comercial y ahí como no me conocen ni Dios pues trabajo porque me valoran por mí no por con quien estoy porque claro luego venimos a lo del tema del feminismo que me hace mucha gracia en ese aspecto pero eso es otra cosa y volviendo a lo de los donuts que luego si quieres lo ensamblas en lo otro imagínate la gente está muy confundida con el tema yo sin ser nutricionista puedo decir esto perfectamente y cualquier nutricionista si me dice que miento no sé que se lo haga mirar si tú comes en una semana entera te alimentas a base de donuts ¿vale? no sé cuántas calorías tiene un donut no sé 300 y pico a lo mejor te iba a decir 300 y pico si lo hagas a lo mejor es que nunca lo he mirado tú ponle que una persona yo qué sé 2000 calorías que coma ese de media yo qué sé yo que tampoco sé las calorías que como a veces como más a veces como menos no lo sé la verdad no las cuento ni me interesa una persona que se alimenta una semana a base de donuts las mismas calorías ¿vale? versus una persona que se alimenta una semana a base de nueces que es menos cantidad y las mismas calorías de hecho o sea te tienes que comer más donuts que nueces para llegar a las calorías lo que quiero decir con esto es que la composición es muy importante que la grasa que te va a aportar el donut no es la grasa que te va a aportar la nuez es decir la gente tiene muy confundido eso y si te alimentas a base de comida procesada la composición corporal que vas a tener es muy distinta a si te alimentas a base de comida real como tú dices ahora que en el equilibrio está la clave la regla la regla del 80-20 que para mí a veces algunas semanas es 50-50 que te diga o sea es 50-50 pero que la gente tiene muy confundido ese concepto sí que al final las calorías no son tan importantes claro pero es que no son nada importantes no 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 lo son y además luego yo estoy terminando un máster de medicina salud hormonal y si tú supieras cómo nuestro cuerpo a nivel endocrinológico coge esas calorías dirías wow yo mi endocrino es mi salvación yo desde que descubrí a mi endocrino y trabajo con él yo tengo hipotiroidismo ahora me lo diagnosticaron hace poco porque me hago analíticas periódicas tengo los análisis perfectos o sea a mí me salen todos los valores me salen perfectos entonces a mí si me vas a decir tú Antonia que no estoy sana pues amiga no entonces el peso no lo sé porque no lo no me peso como te digo pero pero que la gente llama o sea relaciona el tema de la delgadez con un TCA y no es así no es que siempre es así es que no es así es que una persona obesa puede tener un TCA o no tenerlo es decir no es lo mismo un trastorno que una enfermedad un trastorno es una enfermedad pero no es lo mismo una enfermedad no es lo mismo eso es y luego la gente es que se le llena la boca con el IMC el IMC no te mide tampoco donde está localizada la grasa nada por eso hoy en día las composiciones corporales son mucho más interesantes que es lo que hablábamos y el tema hormonal o sea el tema del por qué los hombres tienen mucha menos tendencia a la celulitis al nivel de grasa que tiene un hombre versus el que tiene una mujer la testosterona total total la progesterona si de esto hablamos mucho en redes y es correcto la menopausia la regla solamente la regla ya es un desajusto hormonal que siempre tenéis y eso os hace cambiar mucho si yo ahora me he empezado a alimentar en base a mi ciclo menstrual vale un poco sin obsesionarme por supuesto porque a veces pues no me apetece pero sí que mi endocrino me ha mandado pautas para ver según mi ciclo menstrual por las fases dices no claro folicular premenstrual y menstrual y bueno pues las necesidades del cuerpo son distintas y voy cambiando un poco los complementos alimenticios y los alimentos que ingiero por supuesto en base a mi a mi ciclo hormonal pero repito si puedo si no no es que al final lo importante es eso es decir que a mí me dice la gente oye ¿cómo te comes fruta por la noche? y yo lo hago a veces me levanto a veces me da hinchazón porque me da determinada fruta no sé qué fruta la verdad un poco de como gases pero pero me gusta y me la como y a veces no la verdad es que no lo sé no sé por qué es pero es decir yo como lo que me apetece yo conozco conozco perfectamente mi cuerpo luego hay gente que también se sorprende mucho por el tema de la preparación por el tema de la modelo de Victoria's Secret cuando dijeron que no bebían agua o bebían muy poca agua a ver tú sabrás de competición o de tema fitness los competidores para un momento puntual exactamente hacen un corte de agua totalmente que yo no estoy diciendo que eso sea sano que nadie es que es eso justo pero es que no es mantenible en el tiempo es que no estamos hablando es más es que a la vuelta de la competición casi todos tienen efecto rebote si no lo controla bien pero en mi caso yo por ejemplo para moda cálida que llevo haciéndolo tres años consecutivos la semana de antes yo intento hacer una dieta mucho más cetogénica ¿vale? un régimen más sí, dieta una dieta cetogénica no nunca enfocada a contar gramos calorías o lo que sea sino a tipo de alimentación la calidad sí y el tema del agua por ejemplo yo el día de desfile bebo agua por la noche cuando acabo de desfilar y muy poquito ¿por qué? porque quiero estar más marcada y porque conozco mi cuerpo y sé lo que me sienta bien pero es algo puntual y es algo que para nada es descabellado es algo que o para un shooting de lencería sí ya está no no es algo que la gente lo escandaliza mucho y no entiendo por qué ya totalmente es una cosa muy muy interesante esto que cuentas te voy a hacer una pregunta tengo un par de ellas para también ir terminando que no te quiero tardar tampoco mucho más tiempo que sé que que tienes ahí muchas cosas yo hablo por los codos escucha yo súper encantado te lo juro pero que no quiero evidentemente tampoco aquí hacerte perder más tiempo que yo estoy encantada estoy encantada estoy muy cómoda quiero preguntarte cuál es tu opinión de que ahora marcas no sé cuáles porque tú riñeme o piensa de mí lo que quieres pero yo no conozco estas marcas como digo lo EVE o digo tal pero vamos que ahora estén desfilando influencers que no saben desfilar porque no saben las cosas claras no saben desfilar y sobre todo si esto es un intrusismo o si es marketing como tú me decías al principio es la hija de o es la influ es que yo creo que mira a mí con el tema del intrusismo a ver creo que es que es difícil porque a ver yo cuando estoy haciendo un vídeo de maquillaje yo estoy enseñando cómo me maquillo yo no estoy enseñando técnicas de maquillaje entonces y eso es intrusismo porque le estoy quitando no soy maquilladora entonces el tema de moda yo por ejemplo me dedico a las dos cosas y hay veces que yo tengo una tarifa por desfilar más hacer publicidad o me cogen para desfilar porque soy quien soy aquí en España por ejemplo en moda calidad la primera vez me cogieron por ser yo y luego me siguieron cogiendo por mi trabajo pero al principio me cogieron por ser modelo conocida y también por tener seguidores ahora si me hablas de quien creo que me estás hablando hay varias no pasa nada por decir los nombres a mí por ejemplo Lola Lola o Marta Díaz también ha desfilado creo eso no lo sabía pero bueno Lola Lolita desfilo en la pasaría de L'Oreal con con Kendall Jenner con con Andy McDouval con no sé con Tops y me parece tío maravilloso es decir ¿sabes lo que pasa? que es que yo creo que la gente juzga mucho porque no le dan la oportunidad entonces yo te digo si a ti de repente te ofrecen en tu trabajo ser yo que sé vamos a poner en una profesión normal médico tu padre tiene una clínica y te ofrece ser director de esa clínica vale teniendo por supuesto una mínima noción o sea que desfilar tampoco es hacer una obra arquitectónica te quiero decir es que hay que saber y tal pero que no se aprende tampoco en las escuelas de modelos eres tajante no es que a ver es que a mí me hace mucha gracia la gente que es como no es que una escuela de modelos no cariño yo no he ido a una escuela de modelos yo creo que es desfilar y yo sé posar y no he ido a una escuela de modelos para saber posar te quiero decir que eso se aprende con la experiencia y tal y esta chica si tu padre te dice te pongo de director o de subdirector o lo que sea pero chico si no funciona pues no funciona hasta luego maricarmen esto es con todo funcionó funcionó Lola Lola es una crack en todo lo que hace yo no sé por qué el fenómeno de Lola porque yo no la seguí hasta la pandemia me parece una chica no la conozco personalmente me parece una chica que súper simpática por redes me hace mucha gracia me parece que es súper natural y me parece que ole ella es una tía natural a que sí se nota yo la he visto la resistencia yo no la conozco te lo juro y al final es que como por redes es muchas veces todo tan distinto bueno todo es mentira no es mentira en mi caso no es mentira tío te lo juro por dios que es que yo no pero un poco me refiero a mentira que se enseña lo que se quiere otras cosas a eso me refiero sí lo que se quiere y lo que te apetece porque yo a veces enseño que un plato que como al día me dicen eso has comido en todo el día claro de verdad o sea chicos si tengo que poner si no se enseño que me ducho es que no me ducho ahora te voy a hacer una pregunta sobre esto vale pero por ejemplo lo de Lola hablando de Lola Lolita Lola hola que ella no sabrá ni quien soy por supuesto es que al final me parece que si le han dado la oportunidad a esa chica porque L'Oreal la coge aun no siendo modelo es L'Oreal L'Oreal en París pues de puta madre amigo ole ella y si lo hizo mejor o peor al final es que no era una pasarela desfilaron actrices creo desfilaron modelos más conocidas modelos más veteranas y Nepo Babies también pues como Kendall yo estoy segura que si Kendall Jenner Bella Hadid o Gigi Hadid no hubieran sabido aprovechar las oportunidades que les ha dado la vida por ser quienes son no hubieran seguido contando con ellas o las Kardashian es decir las Kardashian porque son quienes son porque por lo de Robert Kardashian con O.J. Simpson crearon luego un reality han hecho de su vida un reality son empresarias que te pueden gustar más o menos pero tienen un fucking imperio y chicos se lo han currado ellas luego que les ha dado una oportunidad a la vida de que han tenido una circunstancia personal pero la han aprovechado y pues genial a mi me parece eso genial ¿por qué no? o sea yo creo que la gente que se ofende por el tema del intrusismo y tal yo hablo en temas muy banales ya no hablo en temas de nutrición pseudo nutricionistas pseudo medicinas eso no quiero yo tocarlo contigo no o sea no eso dejamos tema eso dejamos yo hablo en estos temas tema de la moda y de los influencers pues al final es marketing tío y si una modelo anónima te va a reportar menos visibilidad que una modelo que tenga seguidores ahora siempre es mejor que sea modelo profesional ¿sabes? pero sí que es verdad que en este caso lo del tema de L'Oréal que te dije sí que no eran modelos todas eran caras conocidas eran caras conocidas sí eran embajadoras o lo que sea y Lolas embajadoras de L'Oréal siempre hay una razón pero sí que es verdad que a mí me pareció genial digo joder que guay o sea me hubiera encantado a mí ¿sabes? yo lo vi pero claro yo te pregunto porque como tú te dedicas a esto no me parece intrusismo para nada sinceramente creo que a lo mejor en moda cálida hay muchas chicas que podrían desfilar en lugar de de hacerlo yo pero a mí me dieron la oportunidad al principio luego yo lo conseguí porque le gustó como trabajé quedarme y me he quedado yo y no otra entonces eso es un intrusismo también porque me cogieron a mí no creo entonces es es un poco relativo yo me alegro por las cosas buenas que le pasen a todo el mundo no no de verdad que yo te preguntaba no por crear ninguna polémica no 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 claro lo sé pero hay mucha gente que se ofende por eso que se ha dicho o que le parece intrusismo a mí no me lo parece por eso por eso oye con quién es la persona más top que has trabajado conocida de así o que has podido compartir pues estuve en el desfile de Oveika estuve con Leone Hany es que no conozco es que es una influencer muy 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 famosa que es modelo también ella ¿en Francia? no ella es de es de Amsterdam o de Hamburgo no sé o sea es de no sé si es alemana o holandesa de ahí me pierdo pero sí que es trabaja más a nivel europeo y desfilé con ella en George Oveika y ella por ejemplo es un ejemplo de es una chica que es influencer y no es modelo pero ha desfilado para Oveika en este caso no sé si ha desfilado para más firmas creo que no pero ella por ejemplo se mueve mucho en tema fashion weeks y tal y la cogieron para desfilar porque además la chica es muy alta y tiene y abrió el desfile y lo ha abierto y ha desfilado dos veces ¿y lo hizo bien? sí es que al final eso es muy eso es muy relativo yo la pasarela que tiene Bela Hadid al principio sin más y ahora me encanta y por ejemplo me gusta mucho más como desfile a ella que Kendall pero eso son opiniones pero luego hay una chica que se llama Yasmina que el apellido es impronunciable que desfila como Dios y por ejemplo Naomi Campbell desfila como Dios entonces al final eso es relativo tío o sea te puede gustar más o menos como desfilen entonces qué guay qué guay oye llegando al final del podcast a mí me gusta siempre hacer un ping pong ah ok ¿qué le pides a 2024? mucho trabajo y mucho dinero vale ¿cuál es el viaje soñado? Los Ángeles este año me apetece vale ¿qué le dirías a la Marta de hace 20 años de hace 15 años? de hace 20 o sea tenía tenía 4 no tenía 6 no bueno vale 20 no de hace mucho tiempo 15 años cuando tenías 9, 10, 11 cuando eras una cría que ole ella y que siga luchando y que siga siendo igual de ambiciosa que siga por el camino que va sin hacerle daño a nadie siguiendo sus principios y que al final la vida recompensa creo a las buenas personas quiero creerlo así qué bonito ¿quién te inspira? a ti por supuesto mi madre pero mujeres como referente si vamos a la moda donde tú quieras Cindy Crawford Naomi Sofía Vergara por ejemplo actrices como ella Charlize Theron Nicole Kidman te podría decir mil mujeres que me inspiran y son todas modelos mayores que yo vale si te das cuenta si, si, si total, total a estas si las conozco estas si las conozco ¿tienes alguna idea de crear algún negocio este 24 tuyo? ¿te apetece emprender con algo? me apetece emprender pero fuera de España aquí no vale lo siento ¿se puede contar? por la red de pymes de España o sea ¿puedes contar de qué? no no sé no porque se gafa yo también soy así te lo juro por Dios que no se lo cuento ni a mi madre yo también soy así ni a mi marido cuando me pasa en plan me proponen algo no lo cuento hasta que no es ya un hecho te lo juro que se gafa no, no que te creo que te creo que a lo mejor no pero yo lo creo yo creo que se gafa yo soy igual yo soy igual yo soy igual en ese sentido yo soy igual sí, sí, sí ¿hay algún influ que te guste mucho y que contenido más más chulo? hay muchos que me gustan la verdad dime uno si quieres es que de aquí Camila Coelho es brasileña Camila Coelho no la conozco Camila Coelho me gusta mucho ¿es moda? sí, es moda es brasileña tiene un cuerpazo te encantaría o sea, es un pibón ¿y qué modelo o sea, qué modelo no, perdona qué influencer de España si puede ser de España dices joder, lo puedo con esta persona hay muchas no me gusta hay muchas ¿hay alguna que puedes decir? no no me quiero ganar enemigos Carmen tampoco se mojó no, pero la pobre mía no sé si trabaja en prensa que se va no, pero a ver yo no yo me identifico más con influencers o con modelos y creadoras más de fuera de España que de España vale que hay gente que lo hace en España muy bien y por supuesto son súper válidas pero yo me inspiro más en gente de fuera no sé es que es otro pensamiento no, no oye, respetable esto es una pregunta que quería hacerte porque me hace ilusión bueno, a ver también te digo que las que mejor lo hacen para mí en España ahora a mí a nivel de contenido de que Ole y a sus se la han currado Aida o sea Dulceida por supuesto María Pombo que te puede gustar más o te puede gustar menos a mí me encanta la chica lo ha hecho genial si te llevas bien con ella y le quieres decir que se pase por este sofá no la conozco y luego Violeta Mangriñá me parece que ha dado un giro a sus redes maravilloso sí, también y me parece que Ole ella también qué guay me parece genial y luego Rocío Osorno también me gusta mucho ¿Rocío? Rocío Osorno también me gusta mucho el contenido que hace se dedica más a moda pero bueno que me gustan muchas más o sea tengo compañeras que lo hacen genial o sea Teresa Vaz Raquel Reitz esa sí Raquel Reitz me suena tengo también Estela Grande Roxana Zurdo Marta Soriano es que yo tengo hay gente Marta Riunbao también hace un contenido maravilloso te quiero decir o sea es que debería de haber hay muy pocas niñas que te digan nombres de influencers que les guste el contenido que hagan porque hay mucha competitividad insana en las redes y esa es la verdad de verdad yo te puedo contar fuera cosas que me han pasado que digo es que de verdad tío es que no no es justo pero bueno yo no le doy eso nunca al mal a nadie siempre todo lo bueno llega ya lo has dicho antes sí eso espero pero yo me siento más a gusto así ¿sabes? una pregunta que te voy a hacer que ya te decía me hace ilusión en TikTok cuando alguien te sigue te pone te sigue sí y yo vi que me seguías sí ¿por qué? ¿qué te gustó? tu contenido era muy original me gustaba tu manera aparte de real de expresarte y muy sin prejuicios a lo que te dijera la gente te seguí en pandemia creo sí sí y cuando empezamos todo Dios a usar TikTok bueno al menos yo me pareció interesante el contenido que hacías y que lo hacías muy desde el respeto es lo que me gustaba ¿sabes? y como que explicabas tanto lo bueno como lo malo veo que comentas a veces vídeos de gente que se hace cosas súper random paracionarias como bueno aquí si vemos carbohidratos bueno bien tal no sé qué pero señor si se está comiendo aquí media focacha de pizza mantequilla cariño no pero a ver o sea que lo haces todo como muy desde el respeto pero también instruyendo a ver soy así y también con un poco de humor lo haces como un mix de todo y comentaste también un vídeo mío de hecho y luego yo te comenté que creo que por eso también estamos en contacto ahí es donde estuvimos eso es sí que yo además pues creo que todas las cosas que pueda hacerse desde el respeto desde algo constructivo creo que no me criticaste en ningún momento creo yo no 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 creo no creo no porque tampoco me puedes criticar hijo no soy perfecta pero creo que fue la pandemia porque claro estábamos aburridos todos en casa y sí que hacía más cosas de recetas y cosas pero sí que que fue a raíz de eso y me gusta mucho tu contenido por eso porque lo haces desde el respeto no te metes con nadie no eres radical estás abierto a escuchar a opiniones y con mis pacientes también yo vivo de esto de los pacientes y no me gusta y me puede venir una persona con anorexia o me puede venir una persona que compite en no sé qué y hay que escuchar el contexto de la persona efectivamente sí es muy importante escuchar el contexto de la persona de hecho con mi endocrino mi endocrino es Antonio Hernández no lo conozco no lo conozco pues seguramente podría estar guay que o tú fueras a su podcast o el al tuyo lo he pensado lo he pensado cuando me has dicho lo de que comías por cada sí es un hombre que ha escrito un libro sobre la testosterona qué bueno y él por ejemplo sabe todo mi background en cuanto al tema del TCA y tal y tenemos mucho en cuenta eso siempre pues luego después fuera de cámaras me cuentas te lo digo es un tío que es muy interesante vale y bueno pues al final me gusta aprender de la gente y me gustan contenidos como el tuyo que explican cosas y siempre del respeto qué bueno muchas gracias oye y por último no respondas si no quieres pero qué se puede comprar Marta López cuando le pagan una campaña de desfile yo ahorrarlo no pero qué se puede comprar no te puedes decir una campaña de desfiles son dos cosas distintas bueno los desfiles se pagan muy mal eso ya te lo aviso sí al tener la costura que pagan bien pues eso si tú desfiles en alta costura qué te puedes comprar con esa importe para saber un poco ahí yo qué sé por no decir yo qué sé un buen bolso pero no yo no soy muy gastona ¿no? no ¿te gusta ahorrar e invertir? sí para invertir en un futuro sí soy muy previsora es decir yo siempre digo que vive tu día a día vive el momento carpe diem y tal todo el rollo pero con expectativas de futuro siempre y no hago la regla del 80-20 en el tema de ahorrar y tal pero sí que no me gusta desperdiciar el dinero ¿te gusta tener tu colchón? sí no mi colchón ni un por si acaso es simplemente porque soy muy tengo mucha cabeza soy muy responsable he sido siempre una chica muy responsable me fui de casa a los 18 años y he estado viéndosela desde entonces o con mi pareja o lo que sea pero siempre he sido muy independiente económicamente y en todo así que qué guay me da un montón esto es una persona muy interesante de verdad oye pues Marta cámara principal y yo siempre a todos los invitados e invitadas me gusta que lo despidáis ok y ya te digo espero que haya estado a gusto que haya estado cómoda sí así que ahí tienes tu cámara pues nada chicos espero que os haya gustado esta charlita espero que a la gente que no me conozca pues le dé para conocerme un poco más y a la gente que le puede haber aportado si está pasando por una situación complicada como la que he podido pasar yo pues el último mensaje de ánimo que os quiero mandar es que se puede salir de todo y que si hay voluntad y ganas de vivir la vida es muy bonita y la nutrición es preciosa la comida es muy buena es nuestra gasolina aprended a comer aprended a disfrutar de la comida de la vida y que no todo es blanco negro hay mucha gama de grises y de verdad que de todo se sale y que si necesitáis lo que sea que está mi mensaje directo abierto para quien necesite ayuda de lo que sea o hablar psicóloga y que mil gracias por haberme escuchado a todos muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.